JAPANISTIC, COMPARTIENDO JAPÓN CONTIGO, ICHO NI NIHÓN O TAIKEN SHIÓ Bueno, la primera vez que vengo a filmar aquí ya había venido anteriormente Esta es una área en la que me gusta venir a mí los fines de semana cuando tengo tiempo Nada más que por esta temporada ha estado haciendo bastante frío como para venir aquí afuera y estar sentado en estas mesas comiendo algo En los fines de semana se ve mucha gente comiendo en esta área Espérenme, no es por aquí por donde quiero ir Vamos a regresarnos Tiene que haber dado vuelta aquí Se ve mucha gente en los fines de semana El día de hoy es sábado y se puede ver más que nada parejas, familias que viven por esta área y salen a hacer el mandado o a comer Estamos por aquí cerca de la estación del tren de Yugaoka y vamos ahorita a lo que es la plaza principal de esta área Ok, me tuve que bajar de la bicicleta porque es muy difícil andar en bicicleta con la gente que va pasando Y estamos llegando ahorita a lo que es la plaza principal Ya he hecho videos aquí Incluso hice un video que es uno de los más populares que tengo El segundo más popular que tengo en el canal Lo hice aquí en esta área Que era cuando comentaba sobre mis primeras impresiones de cuando llegué a Japón Y bueno, ya tienen aquí esta decoración para la Navidad Y veo más decoraciones de Navidad este año en esta área Como que cada año que pasa más, la Navidad entra más fuerte aquí a Japón, aquí a Tokio Y bueno, ya que estamos en el tema de la Navidad Quiero hablar sobre la Navidad aquí en Japón Creo que Japón es un país... Se cortó el video porque se acabó la batería, pero ya le puse otra Como comentaba, quiero hablar sobre la Navidad ya que estamos en el tema Y bueno, Japón es un país que ha adoptado muchas costumbres occidentales Y la gente disfruta entre ellas esta la Navidad Y algunos dirán que es una pena que Japón adopte otras costumbres ajenas Porque se pierden sus costumbres Pero lo que he notado es que mucha gente en Japón Adopta otras costumbres, como la Navidad por ejemplo Y lo hacen de una manera abierta Sin prejuicios de por qué celebramos Navidad Esto es Japón, aquí no deberíamos celebrar esas cosas Creo que la mayoría de la gente tiene una actitud abierta Para poder disfrutar de otras costumbres Esta es la estación de Yugaoka, una de las tradicionales Creo que la mayoría de la gente aquí en Japón tiene una actitud positiva y abierta Y fue lo que ayudó y aceleró el proceso de integración y adaptación de Japón al nuevo mundo En muchas áreas como artes, ciencias, en tan poco tiempo cuando Japón se abrió el mundo Japón es uno de los países que ha adoptado costumbres extranjeras pero manteniendo las suyas Y celebran cosas como Halloween o Navidad Es algo que se hace de la misma forma que se celebra el día de San Valentín Es algo interesante para mucha gente aquí en Japón Este callejón me encanta Tiene muchas tiendas, muchas boutiques Aunque los precios no son nada baratos Pero me encanta este lugar aquí en Yugaoka Tiene un ambiente muy acogedor, muy familiar Muy muy diferente a lo que es Tokio Esto es Tokio, pero muy muy diferente a lo que es una ciudad grande Bueno, muchos de ustedes han estado preguntando Cómo se celebra la Navidad en Japón Y para que se hagan una idea de la Navidad aquí en la capital Les voy a dejar a los que deseen ver el link El enlace del video de Navidad que preparé el año pasado Espero poder visitar algunos lugares con luces navideñas en este año Pero no sé si lo logré hacer Porque ya hice un video el año pasado Y creo que no estuvo tan mal el video Y si fuese yo a visitar otra vez los lugares que visité el año pasado Es prácticamente lo mismo No voy a poder captar algo diferente Pero hay otros lugares que no pude filmar el año pasado Y trataré de ver si puedo pasar por ahí este año Y hacer un video por ahí por Navidad o antes de Navidad Bueno, eso es todo por el día de hoy Gracias por ver Esto es Jijugaoka Yo soy Leo Y esto es Japanistic Compartiendo Japón contigo Cuídense Y nos vemos en el próximo Hasta luego Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!